Es un misterio para mí Que su mano tan pequeña fue Cómo es que un dedo tan pequeño trazó El firmamento vi, también lo midió Aleluya, aleluya El amor celestial nos alcanzó Aleluya, aleluya Siervo, rey, hijo de Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Es un misterio para mí Con sus ojos vio el tiempo empezar Con sus oídos se escuchó ángeles Y en un pesebre el Salvador vino al nacer Aleluya, aleluya El amor celestial nos alcanzó Aleluya, aleluya Aleluya, siervo, rey, hijo de Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Cristo Jesús Nació en Belén Nació para salvar a la humanidad Aleluya, aleluya El amor celestial nos alcanzó Aleluya, aleluya Ciervo Rey, Hijo de Dios Tú estás aquí Aleluya, aleluya El amor celestial nos alcanzó Aleluya, aleluya Ciervo Rey, Hijo de Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí